La triste historia de Marta Socarras En esta ocasión te hablaremos de la dolorosa e intrigante historia de una persona que sufrió el abandono y la traición estando en prisión por parte de dos famosos de la televisión y que ha contado su historia para que todo mundo la conozcamos Contraté a un detective privado Una foto cuando sale Mario Andrés a casa de Bárbara Bermudo entra en la puerta, se da un tremendo beso apasionado Marta ha dicho que ha contado esta historia no para que las personas sepan que su esposo la dejó por la famosa presentadora Bárbara Bermudo su intención es inspirar a más mujeres que al igual que ella han sufrido el abandono del esposo en el peor momento de su vida Yo sentía el dolor en mi cuerpo, en mi alma, en mi ser Quédate con nosotros y no te olvides de suscribirte a nuestro canal y darle clic en las notificaciones para que estemos en sintonía La compañía en la que yo estaba a cargo recibió de parte del gobierno dos auditorías las cuales pasé con puntajes nítidos y vino una tercera, pero esta fue diferente creyeron que había alguien más detrás de esa operación tan exitosa ¿Quién es Marta Socarrás? Ella era una mujer apasionada por Dios y su familia predicadora, conferencista y empresaria Marta nació en Cali, Colombia cursó la carrera de técnicas de locución y radio en Miami, Florida, además de la carrera de diseño de modas Como muchos latinos, emigran a Estados Unidos buscando el sueño americano de prosperar y salir adelante Marta ha contado que desde pequeña siempre tuvo el sueño de emigrar a los Estados Unidos de América pues según sus palabras, ella era admiradora del programa El Auto Fantástico y miraba que todo era muy bonito Además, toda la gente que viajaba a Colombia le decía que se compraban un carro y una casa con el salario de una semana Esas cosas le hacían orar a Dios para que le concediera una visa para viajar al país de las barras y las estrellas Fueron de visita a Miami, en South Beach se tomaron la foto con el auto deportivo ahí en la playa y decían que era el carro de ellos Y lo que es peor, nos mintieron Dijeron que lo compraron con el sueldo de una semana Estando muy joven se enamoró de Mario Andrés Moreno quien fue su novio de juventud pero un día logró conseguir una visa para emigrar a los Estados Unidos y se vino a cumplir sus sueños Su novio se había quedado en Colombia pero un día la vino a visitar a Miami y entonces le pidió volver con él a su país pero, en cambio, ella le dijo ¿Y por qué tú no te quedas aquí? Y así comenzó su historia Mi novio quedó en Colombia, el chico del diario rosado a convencerme que regresara con él a Colombia que ya nos íbamos a casar pero lo que te quiero decir es que yo le dije pues mejor te quedas tú Propuesta de matrimonio A los seis meses de permanecer en Estados Unidos su entonces novio, el periodista colombiano Mario Andrés Moreno le propuso matrimonio Y empezamos juntos nos casamos el día que estábamos cumpliendo seis años de novios El hombre al que ella le decía cariñosamente el chico del diario rosado quizá porque en diario así ella escribía sus memorias de adolescentes enamorados Socarras en ese momento pasaba por un gran momento de su vida sirviendo en la iglesia soñaba con tener una familia feliz en el país de las oportunidades Negocio fructífero Puso en marcha una empresa de venta de equipos médicos en Miami el cual crecía y le dejaba buenas ganancias y ella se había convertido en una ejecutiva estrella Mientras en su vida personal ellos se habían casado y tenían dos hijos Ella se sentía una mujer profesionalmente exitosa talentosa y con grandes ganas de seguir adelante creciendo Un matrimonio al servicio de Dios Poco a poco ellos iban creciendo en sus finanzas y así mismo empezaron a servir a la iglesia a dar mayores donaciones a apoyar a la congregación en la apertura de comedores infantiles en Haití Según dice ella sentía que ya lo tenía todo lo que su corazón había soñado vivía un éxito sólido con un matrimonio perfecto y al servicio de su comunidad y su iglesia Pero cuando todo marchaba bien entonces vino un golpe que cambiaría su vida Y es probable que en algún momento de tu vida donde tú estás viviendo un escenario de vida aceptable donde has tenido todo lo que te propusiste tienes una buena familia tienes un buen trabajo asistes a una iglesia extraordinaria todo está acomodado y de repente aparece un empujón con violencia Señalada como culpable de estafa La compañía en la que yo estaba a cargo recibió de parte del gobierno dos auditorías las cuales pasé con puntajes nítidos y vino una tercera pero esta fue diferente creyeron que había alguien más detrás de esa operación tan exitosa Y un empujón con violencia es aquel que te ejecutan que te imponen con la intención determinada de que te caigas No me gusta y si me preguntas no quiero vivirlo En medio del éxito como empresaria Socarraz fue sorprendida con la noticia de que fue encontrada culpable de varios delitos relacionados con esos negocios Pasó un tiempo y aún no se le daba la resolución del caso Mientras tanto ella se dedicaba al diseño de interiores Fue hasta que ella misma acudió a las autoridades para saber de su caso y fue allí que se llevó una sorpresa mayor Su mundo se derribó El gobierno federal de Estados Unidos la encontró culpable en 1999 y fue condenada a 24 meses de prisión Enfrentar esto era decir voy a dormir con mi conciencia tranquila el resto de la vida cuando esto pase Voy a apagar en lo que la ley como dijo Jesús a Dios lo que es de Dios y al César lo que es de Dios Exacto Entonces lo que el César decida que es mi consecuencia lo voy a asumir lo voy a apagar lo voy a enfrentar y me acojo a la misericordia de Dios Según ella todo se debió a su ignorancia por no saber administrar sus estrategias de mercadeo Una difícil situación para compartir en la iglesia El temor a ser juzgada por los miembros de la iglesia no le permitió compartir su realidad Perdemos la libertad de acercarnos a un pastor a un mentor a un hermano y decir esto es lo que me está sucediendo Llegó a prisión y abruptamente fue ingresada a dormir en un pequeño colchón en una cárcel de mínima seguridad El anuncio de un tercer hijo La situación ya estaba difícil pues tendría que estar en prisión los próximos 20 meses pero para acabar de hacer más grande el problema recibió la noticia de que estaba embarazada y que debido al tiempo que estaría en la cárcel su bebé nacería en prisión Me dijo señora Socarraz es que llegaron sus resultados de los exámenes físicos que le hicimos a su entrada aquí y hay uno que dio positivo y quiero discutir el resultado con usted Le digo si doctor como cual será el resultado positivo Estás embarazada hijita lo mismo lo mismo dije yo ¿ah? Estando en la cárcel y sin encontrar respuestas a todo lo que estaba viviendo un médico la examinó y se percató de que Marta estaba embarazada La noticia le cayó como un balde de agua fría pero aún así reunió fuerzas y llamó a su esposo quien en ese momento era una de las personalidades más reconocidas de Univision el cual recibía la visita de su padre todos los meses nunca faltó esa visita Él la consoló y le recordó que los hijos son un regalo de Dios lo cual le dio fuerzas para seguir adelante con su embarazo fue así que se convirtió en la mujer consentida de la prisión dado que la mayoría de mujeres que salían embarazadas en ese lugar tomaban la decisión de interrumpir el embarazo y fue en prisión que creció el embarazo recibiendo la visita regular de su esposo hasta que llegó la hora del alumbramiento para aumentar el impacto de la historia ella relata que dio a luz a su hijo con las manos esposadas y llegó el momento del alumbramiento se cumplieron los nueve meses y al salir de la institución con dolores de pardo con no sé cuántas pulgadas de la tormenta de nieve que acababa de pasar me ponen esposas el encuentro con otras presas durante su testimonio la pastora Socarraz ha contado que dentro de la prisión se encontró con un grupo de mujeres a quienes comenzó a compartirles la palabra de Dios y todos estos elementos me hizo pensar si Dios quería probar mi corazón si yo iba a querer seguirle sirviendo un cambio en la conducta de su esposo estando Marta en prisión sus tres hijos estaban al cuidado de su esposo y su madre es decir la abuela de los niños ella comenzó a ver un distanciamiento del padre de sus hijos ya no iba a verla a la prisión argumentando que tenía mucho trabajo y estrés sin pensar que detrás de sus ausencias había una tercera en discordia nada más y nada menos que la guapa presentadora Bárbara Bermudo yo empiezo a notar un cambio en mi esposo ya no era el hombre solidario lindo Marta tenía 10 años casada con el periodista pero se encontraba en absoluta soledad dentro de la prisión sin poder hacer nada para saber qué era lo que realmente estaba pasando pero tomé una decisión una decisión que va muy contraria a lo que es mi carácter en ese sentido la dura realidad en uno de esos días en los que Marta se cuestionaba qué estaba sucediendo en su matrimonio llegó a sus manos una revista de espectáculos en la que vio una fotografía de su esposo junto a una mujer en ese momento sintió como algo cambió en su corazón la chica de al lado con la que su esposo parecía estar muy en confianza era Bárbara ella cuenta que le preguntó directamente a Mario si entre él y Bárbara Bermudo existía alguna relación pero él lo negó así que no conforme con esta respuesta Marta contrató los servicios de un detective lo que nunca hice por 16 años lo hice estando en la prisión contraté un detective privado Bárbara no sólo empieza su carrera periodística en el 23 sino que Bárbara empieza también su hogar en el 23 y yo tengo la suerte de pronto de ser testigo de esa relación que empieza a haber entre Mario Andrés y ella para ese entonces nadie sabía de esa relación el engaño y cuando ya se descubre todo y sale a la luz pública pues creo que él se alivió mucho porque fue cuando él decide ya abiertamente abandonar sin embargo la noticia del romance entre su esposo y la presentadora pronto saldría a la luz el escándalo no se limitó sólo a la fotografía ya que pronto se hizo noticia que su esposo el padre de sus hijos había iniciado un romance con la famosa mientras ella cumplía su condena en la cárcel la primera prueba que te trae este inspector este detective ¿cuál es? pero un asunto que de verdad le partió el corazón fue que el detective que ella había contratado le mostró una imagen donde aparecía su esposo besando a Bárbara con su bebé recién nacido en brazos un bebé que ella dice acababa de dar a luz y que sólo pudo tener durante unas cuantas horas puesto que por el hecho de estar ella en prisión no estaba cuidando Mario pero lo que realmente detona en mí un sentimiento nuclear de muerte fue ver en esas fotos involucrado a mi bebé recién nacido al niño a Daniel a Daniel ¿lo ves que ella lo cargaba? claro veo a los veo a ellos con nuestro bebé con un niño que tenía todavía el calor de mi vientre y el olor de de del calor de mi de mi amor y que todavía yo creo que no había tenido yo la oportunidad de tenerlo por primera vez de nuevo abrazándolo y entonces mi esposa me estaba involucrando a lo que era tan nuestro y tan sagrado en una relación que él decide hacer o tomar Marta estaba destruida y no encontraba Consuelo al saber que había sido abandonada por su esposo que es en un ambiente en una discoteca y yo como la esposa lleno dándole consejos al esposo mi amor no te olvides que tenemos un pacto una dinámica cuando termine tu evento social a la casa no le des chance no abras los límites saludables ay que bien tú le decías todas esas cosas y él ay mamita vine a gritar por favor mami gracias mi amor no te preocupes mami siempre afirmando se sentía desahuciada emocionalmente y pensó que iba a morir un día de tantos donde las lágrimas no se detenían del rostro de la predicadora ella tenía la biblia cerca de ella y en medio de la desesperanza comenzó a leer una palabra que la levantó y le dio fuerzas para seguir adelante pero el romance continuó acaparando las páginas de las revistas del corazón mientras se debatía en las frías celdas de una prisión federal el dolor que sentía era desgarrador ya que la distancia y el distanciamiento de su esposo le afectaron profundamente episodios muy claros un hombre entrando al apartamento de una mujer soltera y saliendo a las 4 de la mañana que están haciendo escribiendo el guión del próximo reportaje a pesar de ello se vio obligada a seguir adelante con las pocas fuerzas que le quedaban liberada antes de tiempo debido a su buen comportamiento Marta fue liberada después de 20 meses y fue entonces cuando se enfrentó a la dura realidad de que el romance entre el periodista y la presentadora era más profundo de lo que nunca hubiera imaginado al poco tiempo comenzó su trámite de divorcio y logró quedarse con la custodia de sus tres hijos mientras su ex esposo ya hasta tenía planes de casarse con Bermudo sin embargo la fortaleza de Marta le permitió obtener la custodia de sus hijos y sorprendentemente se le concedió la residencia como ciudadana de Estados Unidos cuando en un principio creía que estaba lista para ser deportada y él pues tan enamorado en su romance ¿no es cierto? en su pasión que estaba experimentando en ese momento era perfecto de que a mí me deportaran deshacerse de mí de esa manera ¿no es cierto? porque aunque nos hubiera separado una frontera moral legalmente yo nunca dejé de ser su esposa aunque yo estuve 20 meses separada de mi casa yo nunca dejé de ser su esposa a pesar de haber tocado el fondo más absoluto de su vida logró ganar contra el gobierno federal que le dieron la residencia y ahora estar en los Estados Unidos Estafa al corazón después de su liberación la colombiana le contó su historia a una amiga quien la presentó al periodista Pablo Padula conmovido por su testimonio Padula decidió plasmarlo en su libro Estafa al corazón en este libro ella relata la traición vivida por su ex esposo y su experiencia en la cárcel lo que ella no imaginó es que relatar su historia sería un gran instrumento de evangelización para llegar a miles de personas incluyendo a mujeres que se encuentran en condiciones de prisioneras cuando mis ojos llenos de lágrimas y de dolor y de angustia y de desesperanza empezó a recorrer cada renglón de esa palabra que estoy segura que Dios reservó para mí para ese momento donde dice te olvidarás de la vergüenza de tu juventud y de la afrenta de tu viudez no tendrás más memoria la protagonista de esta historia estuvo casada durante 10 años con el copresentador de noticias 23 fin de semana de Univision Miami durante ese matrimonio tuvieron 3 hijos juntos Michelle Andrea Mario Andrés y Daniel Andrés Consuelo de Dios tuvo que ser a la máxima potencia en mi corazón destrozado con una suerte o con una incertidumbre de mi futuro con 3 niños pequeños con una mamá mayor sufriendo esta situación también a través de la pluma del periodista Pablo Padula ella canaliza todo el sufrimiento que le causó la traición de su ex esposo con la presentadora de primer impacto sin embargo su verdadero objetivo es utilizar su experiencia para motivar a otras personas a levantarse y no dejarse vencer por los problemas en el libro también narra cómo debido a su ingenuidad cumplió una condena de 20 meses en prisión y 3 años de libertad condicional después de cometer fraude en la compañía en la que trabajaba en el área de mercadeo en el año 2000 además detalla la dura batalla que tuvo que enfrentar con la crueldad de Mario y Bárbara ya que pensó erróneamente que debido a su fama nunca saldría a la luz en los medios de comunicación desprecio que le hizo Bárbara Bermudo en varias ocasiones ella relata un encuentro en el que la periodista la llamó Cafre lo cual significa tonto en Colombia simplemente porque se acercó al automóvil donde se encontraban sus hijos mientras los iba a recoger para llevarlos con su padre Socarraz optó por no responderle ya que deseaba evitar más problemas especialmente considerando los que había tenido con la justicia en el pasado ¿qué pasó con la pastora Socarraz después de salir de la cárcel? Reconocimientos Socarraz encontró la fortaleza para seguir adelante en su vida después de esa traición regresó a sus actividades religiosas y se dedica a compartir su testimonio tanto en Estados Unidos como en otros lugares en 2010 fue galardonada con el premio Mujer de Impacto otorgado a mujeres que dejan una huella significativa a través de su labor en 2011 recibió el reconocimiento como Mujer de Excelencia en 2012 fue honrada como Mujer Imagen y en 2013 se le otorgó el título de Mujer Hispana Distinguida ¿cuál es el trabajo que actualmente desarrolla la pastora Socarraz? Actualmente Socarraz es ministra de la Iglesia Auditorio de la Fe en Pembroke Pines S. Florida asegura que como parte de su labor religiosa dedica parte de su tiempo a visitar cárceles del sur de la Florida el Caribe así como Centro y Sudamérica produce y presenta los espacios radiales punto de vista con Marta Socarraz presos en libertad y abre tu corazón con Marta Socarraz que se escuchan en varias estaciones alrededor de Estados Unidos desde el 2012 desde el 2012 se forma el dúo M&M junto a la periodista Mirka de Llanos con quien hace giras de conferencias para empoderar a la mujer también llevó a cabo el proyecto Bellas por Dentro y por Fuera con Ingrid Macker con el propósito de ayudar a otros a encontrar el equilibrio su amistad con la periodista Mirka de Llanos Mirka de Llanos unió fuerzas junto con Marta Socarraz la ex esposa de Mario Andrés Moreno esposo de Bárbara Bermudo para presentar la conferencia Punto de Vista para Vivir una Vida Mejor la ex de Luis Miguel regresó acompañada de la mujer que más dolores de cabeza le ha dado a la conductora de primer impacto Bárbara Bermudo ya que no ha cesado de atacar en varios medios a causa de su rivalidad por el hombre que ha compartido la vida de ambas Marta y Mirka de Llanos se conocieron cuando la pastora fue entrevistada por la periodista acerca de su libro fue así que se unieron en el 2020 y crearon un grupo llamado Amigas en la Ciudad Señor gracias porque me despojas de todo me voy a cumplir un llamado Dios me envías a un campo misionero a servirte gracias Señor traté de dejar mi casa en orden lo que más pude mi mamá vino de Colombia para quedarse con mis hijos Iglesia yo quiero que tú me entiendas era una tragedia familiar lo que estábamos enfrentando Dicho espacio está destinado a apoyar a las mujeres que lo necesiten una plataforma en donde las mujeres pueden refugiarse y tener consuelo brinda charlas motivacionales viaja a través de Estados Unidos y Latinoamérica hablándoles a las personas sobre la fe y de lo ambas mujeres han logrado la relación con el padre de sus hijos en varias ocasiones la pastora Socarraz ha reiterado que no guarda ningún rencor hacia su ex esposo sin embargo al abordarla de si sus hijos se llevan bien con la esposa de su papá señala que su hija mayor no pero los varones tienen mejor relación y es que a los 14 años su hija decidió no frecuentar más la casa que su papá comparte con su nueva esposa al parecer porque se cansó de las humillaciones e insultos de Bárbara la pastora Socarraz dice abiertamente que una mujer que le grita a una niña que ella no tiene la culpa de que tu mamá sea una ex convicta eso es humillante por esa razón su hija no asistió a la pomposa aboda de su papá con Bermudo que pasó con el ex esposo y Bárbara Bermudo luego de que Marta se divorciara del periodista Mario Andrés Moreno este y su nueva pareja se casaron el 29 de noviembre del 2008 en República Dominicana en una ceremonia que contó con más de 220 invitados entre los que se encontraban figuras como Giselle Blunder María Elena Salinas y Rodner Figueroa pero ante el escándalo de traición y romance con la presentadora Bermudo no dejó muy conforme a los ejecutivos de la televisora ya que se conoce que Univision no tolera los escándalos entre sus empleados en mayo de 2015 el ex esposo de la pastora Marta Socarrás simplemente se despidió de su audiencia tras 15 años de laborar en Univision y en 2017 le tocó el turno a Bárbara de despedirse de las pantallas de primer impacto algunos compañeros de la famosa presentadora dijeron que esto se debía a un recorte de personal pero otros señalaron que el escándalo con la pastora Socarrás había sido tan fuerte que ambos habían perdido credibilidad tras el despido de Bárbara el ahora esposo Mario Andrés Moreno lanzó una dura advertencia en las redes sociales y amenazó con desenmascarar muy pronto el causante de la separación de la comunicadora sin embargo eso nunca llegó porque aunque porque aunque eras la mujer que tomara un joven para llevarla al altar lo estoy parafraseando para luego ser rechazada mientras nuestro Dios ocupe su trono que es la afirmación tan impresionante y tan imponente el mundo se te puede caer alrededor pero si Dios está ocupando su trono albita entonces esto pasará Bermudo asegura que Dios le mandó un esposo fiel a pesar del pasado tormentoso cuando se descubrió la traición de Mario Andrés Moreno con Bárbara Bermudo la presentadora hace alarde de que fue Dios quien le envió a un esposo tan cariñoso y fiel esto ha generado grandes polémicas en redes sociales ya que los que conocen la historia no le creen que ese plan haya venido de Dios pues está claro que todo empezó cuando él estaba casado y con su esposa en prisión sin embargo hasta hoy día ellos aprovechan cada ocasión para enviarse mensajes románticos en redes sociales y publicar fotografías de la familia feliz algunos de los comentarios que suelen recibir son que esa Bárbara es una Bárbara también le dicen que nadie puede ser feliz a través de la traición Marta recupera su credibilidad y se vuelve conferencista internacional la pastora Socarraz ha llegado a muchos países contando su testimonio que ha abierto la brecha para que miles de mujeres que están en prisión o que han sido abandonadas por su esposo puedan tener una herramienta y saber que Dios restaura vidas ella comparte un mensaje de esperanza para todas aquellas personas que puedan estar pasando por situaciones similares además a través de las plataformas sociales y el uso del internet a través de canales y podcast ella se dedica a compartir su fe y a llevar la palabra de Dios y a decir como una ex convicta y abandonada puede tener ahora una vida con propósito cuéntanos que te parece la historia de vida de la pastora Marta Socarrás una mujer que salió adelante y venció con fe todas sus adversidades déjanos tu comentario y recuerda si aún no te has suscrito al canal tutoriales Gerberín puedes hacerlo y darle clic en las notificaciones para que veas los videos que subimos constantemente hasta luego